Va a ser una universidad distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos que sea la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura. Vamos a formar jóvenes soñadores de Colombia, capaces de darle un rumbo totalmente nuevo al país para lograr dirigir la república por los nuevos caminos que ella anhela y necesita. Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia, los que estarán preparados para enrumbar el país por los causas de honradez, de progreso, de trabajo que él necesita. Padre Rafael García Herrera